Ser Podcast La Ventana con Marta Del Vado La Ventana con Marta Del Vado La Ventana con Marta Del Vado Ya con la pandemia y ahora con el confinamiento energético Se nos quiere encerrar en casa Y vivir solamente pendiente de lo digital Y creo que además que el libro ha dado una gran lección Porque a diferencia de los medios Porque yo soy de los medios de papel Pues no se ha rendido, no ha sucumbido Y mantiene una pujanza tremenda en papel y cartón Azahara, ¿y tú cómo has hecho Para trasladar tu biblioteca de Filadelfia A Badajoz? Bueno, pues estoy en proceso Es que todavía no me ha llegado el contenedor Ya sabéis que hay escasez de contenedores Problemas con la cadena de suministro Y mi biblioteca ha sido una víctima De todo eso Tengo aproximadamente unos mil libros ahora En un contenedor Me han dicho que llegan al puerto de Málaga esta semana Pero todavía no sabemos nada ¿Te ha dolido tener que elegir Desprenderte de alguno si lo has hecho? No me he desprendido de ninguno O sea, si llegan Creo que los conservo todos Tengo unos 300 aquí en mi casa Me traje algunos en la maleta Como los más queridos Por si acaso me los pierden Pero yo espero que los demás lleguen Pablo, tú que llevas también Un montón de mudanzas a las espaldas ¿Cómo haces? ¿Cómo los organizas? ¿Tienes algún método? Tengo un método y una rara habilidad Yo sobre todo además vivo entre San Sebastián Y entre Donosti y Madrid Y tengo una rara habilidad Que es que cuando busco a uno en Madrid Ese siempre está en Donosti Y cuando lo busco en Donosti Ese está en Madrid Y luego sí, prefiero el libro en papel Pero utilizo también el libro digital Y utilizo también mucho una cosa Que además aconsejo mucho Que recomiendo mucho Que es las bibliotecas Hay bibliotecas estupendas Por ejemplo en San Sebastián Está el Colo Michelena Que está muy bien Para cuando hay un libro Que no estás muy seguro Y no tienes tampoco mucho dinero En ese momento o tal Vas, le echas un vistazo Y si te gusta mucho Ya te lo compras y te lo quedas Claro que sí Eso le queremos preguntar a los oyentes En el 900-100-800 Son usuarios de bibliotecas Sois usuarios de bibliotecas ¿Cómo colocáis vuestros libros en vuestra casa? Por temas, por editorial Por autor Por orden alfabético Por tamaño ¿Habéis encontrado un libro Que dabais por perdidos? ¿O tenéis alguna anécdota Sobre libros en general Que queráis compartir? Contadnos En el 900-100-800 Planteamos además este tema A raíz de una carta A la directora Que publicaba el otro día El diario El País De alguien que se puso A ordenar sus libros Penso que le llevaría una tarde Y llevaba al final Dos semanas Empantanado Intercambiando libros De lugar Y a medida que Iba avanzando Decía No sé cuál es el final De esta aventura En la que me embarqué Sin saber dónde me metía El capricho del destino Querrá que dentro de unos meses Los libros estén revueltos Y no pueda encontrar Lo que busco Como todo en mi vida Volverá a ser puro desorden Juan Zamora Bermudo Buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por invitarme a la ventana A usted por asomarse ¿Sigue ordenando O ya ha acabado? Bueno, lo tengo Un poco postergado Porque ahora estoy pasando Unos días En la sierra de Tentudien En el sur de Badajoz Y bueno Tengo la biblioteca parada Y bueno Pues retomando fuerzas Para cuando vuelva A mi casa En San Feliz de Llobregat Pues volver a la carga ¿Pero cuántos libros tiene? ¿Por qué le está costando tanto? Bueno Visto lo que veo Los contertulios Que están hoy ahí Pues tampoco tengo muchos Yo creo que No los he contado Pero creo que Estará en torno A 600 libros ¿Y cuál es la dificultad A la hora de ordenar La biblioteca? Pues vamos a ver Yo creo que la dificultad Fue la falta de planificación Porque yo pensaba Que era una cosa Bastante fácil Y bueno Pues a medida Que iba avanzando Como decías He visto que no Que todo tiene su técnica Y todo debe tener Su planificación previa Porque en principio Pensaba ordenarlos Por autor ¿Verdad? Primero narrativa hispana Que es la cantidad De libros que más tengo Después por autor Pero luego había libros Que era Como decías Inclasificable Porque Y también La medida de la librería También cuenta ¿No? Porque había Había momentos En que tenía que En que tenía que Dividir Algún autor Entre dos partes De la librería Entonces por ejemplo Recuerdo Con lo primero Que me encontré Fue con Con A sangre fría De Truman Capote Que no sabía Si ponerlo En narrativa O en O en crónica periodística Porque también Es un libro Que no se sabe Muy bien Donde catalogarlo ¿No? Y así fui avanzando Y Pues eso Me di cuenta Que no era No era una labor fácil Después Pues acabé Pensando Que quizás Bueno Los que más Me gustaban Y los que más Aprecio Les tenía Tenerlos muy bien Muy bien Controlados Y el resto Bueno A medida que iba Pasando el tiempo Pues Pues ya veremos Lo que Lo que íbamos haciendo O sea que Todavía lo tengo a medias Y eso me dio Para escribir Un pequeño Artículo Que envío Cada mes A la revista El Pespunte De De Osuna En Sevilla Y que bueno Pues Pues fue motivo De inspiración También 600 libros Son unos 20 Estantes Y por cierto A sangre fría Siendo de tu mancapote Es ficción Puedes ponerlo en ficción Directamente Ni él se fiaba Bueno Fue un hecho real Si no estoy equivocado No, no Por supuesto Y estaba él suplicando Para que mataran A los dos condenados A muerte Para que pudiera Publicar su novela Su novela De ficción real Y que tuviera éxito Pero he visto Que uno de los que has encontrado Es el siglo de las luces De Alejo Carpentier Y esto me recuerda a mí Que lo tengo yo A punto de desprenderme de él Por un motivo muy simple Desde 2014 Solo guardo libros Que he leído Para evitar aquella Terrible pregunta De los han leído todos Te los han leído todos Que es que te hacen Todos los visitantes ¿Usted se los ha leído todos? ¿Te han leído todos Los 600 libros? Digo la verdad O lo de siempre No, no Tengo 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 Algunos Bueno, algunos Bastantes pendientes Por leer Porque Es aquello Todos los lectores ¿Verdad? Y vosotros lo sabéis mejor que yo Que cuando acudes a un sitio Y ves un libro Que sabías Que era una buena obra Pues inmediatamente lo compras No te lo piensas Y entonces lo dejas ahí Para cuando le llegue el turno Es verdad que he leído mucho Pero también confieso Que tengo mucho por leer ¿Vosotros, Azar y Pablo Todo lo que tenéis ¿Lo habéis leído? Yo creo que todo el mundo Tiene el libro Es como decía él La verdad O te lo cuento Yo creo que todo el mundo Yo creo que todo el mundo Tiene el libro sin leer Y además eso Da pie a otro Salvo Matías Valles A otro debate Sí, exacto Dentro de poco Pero eso da pie a otro A otro debate ¿Qué hacer con un libro Que no Que no Que no te entra Que se te atraganta Y que no puedes Lo dejas para más tarde Te olvidas Yo me acuerdo una vez Estando ahí De corresponsal en México Íbamos a un acto Con Con Vargas Llosa Y salió Se estropeó la camioneta Y salió Una discusión Es cuántos libros Cuántos libros Podemos leer Y si merece la pena Leer libros malos O leer libros Que sabes Que no conducen A ninguna parte Eso es otro debate Pero ya Que no quiero introducirlo Porque ya Lo del orden Ya tiene su Su guasa No, para mí fue un alivio Escuchar una vez A Benjamín Prado Decir que él le daba Pues no sé 30, 50 páginas A un libro Y si no le entraba Lo dejaba Un tiempo al menos ¿Verdad? Sí, sí Es mucho Pero un libro Te hace más inteligente Aunque no lo leas Para tenerlo en casa Quiero decir Que esto es una virtud Que yo no sé por qué Pero ocurre así realmente Y entonces En lo que tú dices Ahora Pablo Lo que decía Borges El libro busca a su lector Nunca hay que leer un libro Que no te apetece Que no te está trayendo Que no te está llamando Y respecto a los libros Leídos y no leídos Humberto Ego respondía Dice Si estuvieran leídos ¿Para qué los tendría en mi casa? Tengo en mi casa los libros Porque no los he leído Porque son los libros Que me quedan por leer Miramos abierto El teléfono a los oyentes 900, 100, 800 Para que nos expliquen ellos Cómo hacen con sus libros Por ejemplo Lo planteaba Pablo ¿Qué hacemos con un libro Que no nos entra O que no queremos leer? ¿Nos deshacemos de él? ¿Nos lo leemos? ¿Lo regalamos? ¿Lo tiramos? No lo sé Eduardo de Pamplona Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Usted qué es lo que hace Con un libro que ya ha leído O que no quiere leer O que no lo quiere ni ver? Pues yo soy bastante cabezón Y le doy una y otra oportunidad Que lo intento Y suelo leerlo El último que he dejado así de leer Porque no me entraba Ni por equivocación Era uno que se llamaba Niña, mujer, otras Que eran unos relatos De Bernardín Nevaristo Creo que se llamaba Y yo la verdad Que soy un poco cabezón Insisto Que no me guste, insisto ¿De dónde viene ese estoicismo? Yo también soy de las que Insiste, insiste Sobre todo si algún libro Es muy importante Es una obra maestra Se ha hablado mucho de él Digo ¿Por qué no me gusta? Soy también muy cabezona Pero ¿Por qué ese sacrificio? Ese espíritu de sacrificio Porque a veces me lo pregunto Sobre mí misma Con lo bien que estaría yo Con algo más like Algo que me gustara Porque me estoy haciendo esto Eso es, eso es Bueno Eduardo ¿Y tú cómo organizas tu biblioteca? Pues la verdad que yo soy Le comento a tu compañero Yo soy más de De ir a la librería A la biblioteca municipal Es mi chica la que los compra Y yo entonces voy Pues entre que Alguno que coja la biblioteca Y los que va dejando ella Pues tenemos Bastantes, bastantes libros Por casa Qué bien Qué bien Mira, podemos saludar Otro oyente Antonio de Madrid Buenas tardes Hola, buenas tardes Antonio, ¿usted cómo ordena sus libros? Pues yo los tengo ordenados Por el apellido del autor Por autor, pero por el apellido ¿Y tiene libros repetidos? Uy, sí Ah, no Repetidos no Del mismo autor sí Pero repetidos no No, no ¿Y vosotros? Porque a mí me pasa Yo tengo libros repetidos Yo los tengo algunos en inglés Yo tengo un método Para no comprar libros repetidos A ver Y es que los tengo todos Relacionados en el ordenador Y cuando me voy a comprar un libro Lo primero que hago Es mirar mi relación Y llevársela Así No hay problema De repetirlo Todo el que ha pasado Por una separación O un divorcio Siempre tiene algún libro repetido Y la otra parte Siempre le falta un libro Bueno A ver Perdón He dicho una mentira Sí tengo un libro repetido Que es el Quijote Lo tengo repetido Pero uno lo tengo en Madrid Y otro en una casa Que tengo en la sierra Es más dramático Es más dramático Leer las memorias De importantes periodistas O escritores españoles Que dicen No he tenido acceso A mi biblioteca Porque la biblioteca Está en manos Del otro cónyuge divorciado Que decía Que decía Pablo Pero creo que Lo más parecido Que haya un divorcio Se dice que la mudanza de casa Equivale a un divorcio En cuanto al trauma Que causa Pero es que Desprenderse de los libros Yo lo hice en 2014 Es también un trauma Semejante a un divorcio Es como la muda de piel De una serpiente Es un cambio radical Hay libros Que llevan contigo Pues eso Alguien que conociste Un autor En nuestro caso además Alguien que entrevistaste Y que aquella entrevista Fue especial Los libros de poesía Por ejemplo Tú dices Los libros leídos Pero hay muchos libros Que incluso en un momento Que no te apetece mucho leer Porque yo creo que todos Pasamos por un Por un periodo De apatía O de mucho trabajo Que vuelves a ellos Aunque sean para leer Tres o cuatro páginas O algunos incluso Aunque no repites Aunque no lo vuelves a leer Pero lo quieres tener Simplemente Te le transportó En ese momento Que lo leíste A algún lugar En el que Estabas a gusto Y lo quieres conservar Y hay dos conceptos Ahí Marta Que es el libro recomprado Que es lo que podíamos plantearnos Cuántas veces Hemos vuelto a comprar Un libro Que nos habíamos desprendido Y lo volvemos a necesitar Pero luego yo creo Que si dijéramos De cada cien libros Que tenemos en casa Que es una cifra Pues de comienzo Probablemente hay Noventa o noventa y cinco Que nunca más Los volveremos a abrir Es decir De todos los que tenemos Ahora en nuestras casas Pues como máximo Uno, dos, tres, cuatro De cada cien En algún momento De la vida Por mucho que vivamos Los abriremos Y los otros no Sin embargo para mí La fascinación Pese a eso continúa Es decir La biblioteca Tiene un valor Como ente Que refuerza tu personalidad Al margen de que la utilices En el sentido Literal de leer O no Déjame que despida A Eduardo y Antonio A nuestros oyentes Que nos han llamado Para participar Y contarnos Sobre sus libros Al 900-100-800 Juan, usted En esta revisión De su biblioteca Que está haciendo ¿Tiene libros repetidos? Pues me he dado cuenta Que sí Me he dado cuenta Que sí Y posiblemente sea Pues por olvido Porque bueno Uno ya tiene una edad También Y leyó libros Que en un momento No supusieron Algo importante En tu vida Y cuando pasan los años Pues te Lo vuelves a ver Sin acordarte De que ya los tenías Y caramba Lo he comprado Y me he dado cuenta Que este ya lo abrí Alguna vez En mi biblioteca Pero es verdad Lo que decían Los compañeros Que un libro A veces marca Una época de tu vida Y lo asocias Pues igual que la música Pues a un momento A un momento determinado Y te marcan Y hay veces Que abres un libro A las diez páginas Dices Este no es el libro Que yo esperaba leer Porque no es el momento Idóneo para ello Y pasado unos años Lo vuelves a abrir Y efectivamente Te atrapa ¿No? Sí, sí Tengo algún libro repetido No mucho Lógicamente Pero alguno que otro Sí Ha mencionado Pablo Ordaz Y Eduardo El oyente de Pamplona Que son usuarios De las bibliotecas Municipales Y yo quería asomarme A una de ellas Además es una de las mejores Bibliotecas públicas De nuestro país Por lo menos Según el Ministerio de Cultura Que le acaba de otorgar Uno de los premios María Moliner A los mejores proyectos De promoción De la lectura Una de esas bibliotecas Que en galardonadas Es la de San Mateo De Gallego En Zaragoza Que tiene este programa Que se llama Trachinando con libros Y creo que podemos saludar A su concejal de cultura Rubén Martínez Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Oye, ¿en qué consiste este proyecto? Pues mire Trachinando con los libros Tiene principalmente Tres columnas Sobre las que se erige La primera es Viene dada por el nombre Que es trachinar Ir de un lado a otro Con los libros Porque considerábamos Que después de la pandemia Los libros también Tenían que salir a la calle Para que fueran disfrutados Por todo el mundo Entonces Hemos llevado libros A diferentes puntos De nuestra geografía Hospitales La macrocarcel de Zuera Incluso A usuarios Que estaban en ese momento Sufriendo El coronavirus Y hemos ido A entregarles libros Que nos solicitaban Personalmente Porque eso también Es lo bueno Que tienen los pueblos ¿No? La segunda El segundo eje Sobre el que se estructura El proyecto Es el pensamiento De que cuando se crea Un lector Desde una edad Muy pequeña Se crea Un hábito de lectura Y eso hace Que se cree Un lector A largo plazo Entonces Lo que hemos hecho Ha sido Renovar por completo Nuestra sección infantil Y juvenil A través de métodos Como el método Montessori Etcétera En contacto Con diferentes Pedagogos Y profesores Del municipio Que nos han ayudado A esta tarea Hemos hecho un expurgo Muy Muy grande Muy cuantioso Y con mucho esfuerzo De personal Y eso nos ha ayudado A renovar A darle Una segunda vida A la biblioteca Con esa idea Y la tercera Pata De este proyecto Es la idea De la biblioteca Como un punto de encuentro Entonces Hemos intentado Ser un eje vertebrador De la cultura Del municipio A través de diversas Actividades Como los cuentacuentos Talleres de animación A la lectura Incluso La reciente biblioteca De semillas Que es un proyecto Que está hermanado Con el CITA Y el Banco de Germoplasma De Aragón En el cual Se recogen semillas De los hortelanos Hortelanos del pueblo Para que estos Luego Puedan difundirlas A toda la población De San Mateo Como un banco de semillas Efectivamente Sí Te decía Que la digitalización Imparable Parece que conducía A las bibliotecas A la extinción Pero su caso El caso de San Mateo Es una excepción A esta tendencia ¿No? Sí Nosotros Lo que hemos intentado Es eso Ver Cómo Cómo se estructura Nuestro municipio Intentar Dar el servicio Que nos pedían ¿No? Y aquí Pues hombre Al ser una comunidad rural Las huertas Y el huerto Y todo eso Está muy en boga Entonces había que apoyar Eso desde la biblioteca O sea San Mateo Tiene como 3.200 habitantes Si no me equivoco Sí Y es muy activo Culturalmente ¿Tiene que ver Concejala Que probablemente Seas uno de los concejales De cultura Más jóvenes De España? ¿Cuántos años tienes? Si te lo puedo preguntar Pues mira El otro día El 26 de julio Hice 23 Entonces bueno Fue curioso Porque la primera vez Que voté Me voté a mí mismo Entonces No he tenido No he tenido Problemas en ese aspecto Bueno Sí Puede depender de eso Pero también depende De De un equipo Que tengo detrás Que es un equipo Muy bueno Depende también De la comunicación ¿No? Del trabajo Hombro con hombro Porque cuando Tenemos Municipios Pequeños Relativamente pequeños Como San Mateo Se necesita De una batería De voluntarios Muy importante ¿No? Y ahí entra también Lo que es La comisión de cultura El propio trabajo Mano a mano Con la bibliotecaria Del municipio Y luego Con otros entes Culturales Totalmente Totalmente Individuales Que también Colaboran con nosotros ¿No? Hay clubes de teatro El club de lectura Que depende de la biblioteca Entonces Es como una gran red Con la que todos Nos vamos ayudando Poco a poco ¿Y cómo organiza El concejal De cultura Sus libros Personales? Pues mira Mis libros Es un caos Porque no tengo espacio Entonces Los Como puedo Tengo Baldas con doble fondo Otras con solo uno Libros Vamos No tiene ningún tipo De organización Además Suelo ser bastante desorganizado Azadera ¿Cómo surge? Le quería preguntar Rubén ¿Cómo surge el proyecto Y dónde ha encontrado Inspiración? Porque cuando estaba contando Lo de llevar libros A hospitales Y a distintos sitios Pues me traía ecos De las misiones pedagógicas Y es un proyecto así ¿No? Como muy del 27 Y me parece precioso Pero hay algún No sé Algún proyecto Otro alternativo Donde hayan encontrado Inspiración Y luego ¿Qué hace la gente Con las semillas? ¿Y por qué juntar Semillas con libros? Pues mira El proyecto Es muy pragmático La verdad Intelectualmente No nace De ningún sitio Nace de nuestro día a día ¿No? De las necesidades Reales y tangibles Que puede tener El municipio Como pueden ser Pues eso El acceso A una cultura libre Y dinámica Diversa ¿No? Como pues lo hacemos A través de los Cuentacuentos Y diversas actividades Recitales de poesía Bueno También Es un poco El pueblo El que nos pide El que nos pide Avanzar Y nosotros correspondemos Además aportando Otras ideas ¿No? Lo del hospital Pues hombre Todos tenemos En nuestras familias Gente que pasa Por momentos adversos Y eso te hace Un poco reaccionar ¿No? Entonces Es estar atento A todas Aquellas señales Que te llegan Desde el exterior Y luego tú Racionalizarlas En un proyecto Poniendo Un poco De teoría ¿No? Nos llama Silvia Desde Barcelona Silvia Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Marta ¿Cómo están? Pues muy bien Aquí charlando De libros Usted vino Desde Uruguay Hace 20 años También con un contenedor Lleno de libros Exactamente Sí, sí Cuando me vine Porque bueno Me casé con un español Y mi condición Para casarme Era bueno Voy para España Pero si me llevo Mis libros Si no No hay acuerdo Y bueno Por suerte Lo logré Y me traje Mis libros Que pensé Que bueno Que iba a ser Una biblioteca Normal Que iba a caber En algún sitio Pero luego de 20 años Yo creo que Se ha multiplicado Por 10 igual Porque claro Se reproduce Silvia Vivo en una capital De los libros Que es Barcelona Históricamente Y bueno Uno no puede evitar Amante de la lectura Y de la información Porque bueno Soy periodista Y no puedo evitar Cruzarme Cruzarme con elementos Que me atraen Como realmente Como si fueran Unos imágenes Y digo No puedo dejarlo Aquí Y bueno También hay ferias De libros De segunda mano Usados Que son increíbles Y que bueno ¿Y usted cómo los ordena? En principio Por temáticas ¿No? Porque por el tema Laboral Es bastante necesario Pero claro Luego ya Me sumo más Al club Del concejal Porque ya tengo Libros en todos lados En mi pequeño piso Porque no me caben O sea No hay habitación Que no haya un libro Todas Incluyen Todas las habitaciones Y es un poco ingeniería Pensar cuando entra Algún libro a casa Bueno ¿Dónde puedo poner este? Porque uno tiene Más o menos en la cabeza Un cierto orden Y bueno Entran algunos Y también salen Necesariamente Pero en mi caso Terminan en lugares Que trato De que circulen Por ejemplo Aquí en Barcelona Hay una buena costumbre Ahora actualmente En huertos urbanos Y en puertas De algunas escuelas Que ponen Unas bibliotecas libres Digamos Que uno deja un libro Y se puede llevar otro Entonces De alguna manera Tengo la esperanza De que ese libro No muere De que tiene otra vida Jamás he tirado un libro Y no puedo pasar Por algún lado Que vea un libro tirado No puedo dejarlo ahí Lo rescato Y bueno Lo reciclo O lo llevo a otro lado Los libros también Son animales perdidos Yo creo que nunca estorban Ni siquiera en el suelo en casa El problema que suscitan Es la ansiedad De lo que le pasó a usted ¿Qué pasa si tuviéramos Que mudarnos? Y entonces Me doy cuenta Que los 20 minutos Que llevamos Hemos hablado infinitamente De libros La palabra libro Ha salido cientos de veces Pero ni autores Ni literatos Ni novelas Ni títulos de libros El libro en sí mismo Es como un símbolo Como un fetiche Es que es bien un viaje Aquello de abrir un libro Y empezar a viajar Yo creo que es infinito Uno tiene Aquella cosa de niño Pequeño De que empieza A leer algo Y se ha caído A otro lado Entonces yo creo que Siempre un libro Es un tesoro Es una posibilidad Es una puerta A un mundo Que está ahí Yo soy incapaz Incapaz De dejarlo por ahí Enpiado No puedo Porque la posibilidad Siempre le digo a mi madre Bueno, yo me estoy preparando Para la tercera edad Cuando la tercera edad Tenga más tiempo Voy a estar muy divertida Lo que no voy a hacer En mi vida Nunca es aburrirme Porque Estando rodeada de libros Creo que eso es imposible Y la verdad que Yo siempre le digo A mis sobrinas Y a la gente más joven De mi familia Que El leer Es uno de los tesoros Más grandes Que uno tiene Y que Piensen que en otro tiempo La gente No tenía la capacidad De la lectura Piensen los tiempos De la guerra Y que esa gente Vivía en un mundo Mucho más acotado Y por algo Existían los lectores Y por algo La gente siempre Envidiaba A quien podía leer Entonces Ya que tenemos Ese tesoro Que no lo sabemos Valorar muchas veces De poder leer Y tener un libro cerca Pues no perdamos La oportunidad En estos momentos Tan a veces Es complicado Y difícil Que tenemos Yo creo que el libro Es un buen amigo Siempre Para el viaje De la vida Pues cuide esos tesoros Muchas gracias Por llamar Vamos a saludar a Oscar Que está en Valencia Oscar buenas tardes Hola buenas Tú tienes más de mil libros ¿Tú tienes más de mil libros Ordenados ¿Cómo? Bueno Algunos por Por editorial Por ejemplo Los libros De la biblioteca de Babel Otros por autor Bueno Es por lo que me gusta En realidad Azahara Se me ha quedado Se me ha quedado En la cabeza Esto que decía Que decía antes Matías ¿No? De los libros Que nos quedamos Tengo muchas ganas De saber ¿Cuáles son esos libros Que tú te has traído En tus maletas Para no arriesgar A que se te pierdan En el contenedor? Ya me lo contarás Pues Una autora Que me gusta muchísimo Es Clarice Lispector Es brasileña Todo lo que tenía De Clarice Lispector Lo metí en la maleta No me quería arriesgar A que se me perdiera Y luego Algunos de Muñoz Molina Un par de ensayos De Remedios Zafra También Que me gusta mucho Y varios libros Sobre medio ambiente Porque es el tema Pues que estoy Del que estoy escribiendo más Y entonces pues Me ayudaba también Como en la investigación Que estoy desarrollando ahora Matías ¿Tú tienes un libro fetiche? Sí Pero sería Es que en esto Sería demasiado claro Y clásico El Quijote El Quijote Es que siempre Siempre tienes que volver Y no entiendo muy bien La gente que dice Que nunca lo ha leído Aunque no hay que leerlo Si no quieres Pero creo que es un libro Irresistible Que justifica Todo el idioma castellano Incluso todas las tropelías Que vendrían después En el mismo idioma Literariamente Pablo ¿Y tú? Unos cuantos Pero me estaba acordando Por ejemplo De un libro Que tiene No sé Hay libros Que te desatascan A veces Que te ayudan Cuando estás Y hay un libro De Manuel Rivas Que se llama El periodismo Es un cuento Que es literatura Pero que está basado En reportajes Son reportajes Son reportajes Que él hizo Fundamentalmente Del país Y hay algunos Que son impresionantes Y aunque te lo hayas leído Varias veces Algunos de esos reportajes Algunos de esos cuentos Merecen la pena Voy a despedir a Oscar De Valencia Nuestro oyente Oscar muchas gracias Por llamar Cuide sus libros también Bueno pues Pues nada Hemos hecho Media hora De tesoros Y que bonito Lo que ha dicho Silvia ¿No? ¿Sabes? El lujo De saber leer ¿No? Que muchas veces Se nos olvida Lo que pasa Es que hemos ido A contracorriente Marta Me ha parecido Maravilloso Emocionante Casi romántico Pero no sé Si hemos estado En sintonía Con lo que está pasando En nuestra civilización actual Que no es libresca Bueno O si Mira los oyentes llaman Eso es que les interesa Y también Bueno O quizás no interpretamos Bien lo que sucede Que es un error Que cometemos a menudo Los periodistas Sí Porque las librerías Están llenas Afortunadamente No Y la pandemia Significa un renacimiento De lo más antiguo Que es el libro Bueno Mira lo que decía El concejal de cultura De San Mateo Que en momentos de pandemia Pues se aferraron A llevar los libros A la gente A la que no podía Ir a buscarlos De hecho Le voy a despedir Que creo que está Todavía por aquí Rubén Martínez Muchísimas gracias Nada A vosotros Ha sido un placer Igualmente Mucha suerte Y a Juan Zamora Que ha sido por su carta Que escribió A la directora del país Por lo que hemos empezado Toda esta conversación Juan Muchísimas gracias Por escribir esa carta Y por atendernos Gracias a vosotros Y difundir literatura Es difundir la paz Muchas gracias Un abrazo Adiós I'll make it quick For you to know Smashing my feelings Is not what I'm the best I've never taught you How many things That I showed The words are on my lips Time to tell you the truth I'll make it quick For you to know Smashing my feelings Is not what I'm the best I've never taught you How many things Son las 5 menos 20 Las 4 menos 20 En Canarias Estamos a vueltas Con la entrada En vigor esta media noche De las medidas De ahorro energético Que recoge el decreto Aprobado por el gobierno Para cumplir Con la petición de Bruselas De ahorrar un 7% De cara al invierno Implican básicamente Apagar las luces Los escaparates De espacios comerciales A las 10 de la noche Y mantener el aire acondicionado A 27 grados en verano 25 en la hostelería O en lugares cuyos trabajos Sus trabajadores Hagan labores no sedentarias La guerra de Ucrania Ha acelerado esta necesidad De rebajar el consumo de energía Que los científicos Llevan años Avisando que es urgente Por el calentamiento global Y por las sequías Así que queremos asomarnos A las ventanas De nuestros corresponsales Para saber Qué están haciendo En los países De nuestro entorno Qué medidas Han contemplado O están aplicando ya Y si lo hacen también Para particulares Vamos a Roma Joan Soles Buenas tardes Buenas tardes Qué medidas están tomando allí Pues déjame decirte antes Que los aires acondicionados Están apagados En Roma Hoy Porque llueve Y bastante Qué maravilla Después de superarse El récord de temperaturas continuadas Desde que hay registros En cualquier caso El gobierno del primer ministro Draghi Ya anunció Hace meses Medidas especiales Muy parecidas A las que ha adoptado ahora El gobierno de España Y hasta el 2023 Y de acuerdo Con las indicaciones De la Unión Europea Lo hizo El primer ministro Draghi Con estas palabras Cosa preferiamo La pace O pure Estar tranquili Con el termosifone acceso Anzi Ormai El aire acondicionado Accesa Tutta la estate ¿Quién prefiere El lapado O estar tranquilos Con la calefacción En invierno Y el aire acondicionado Todo el día En verano Preferisce La pace O el condicionador De aire acceso Prefiere el lapado O el condicionador De aire Esta es la pregunta Que debemos hacernos Añadió Desde entonces El aire acondicionado No puede bajar De los 25 grados centígrados La calefacción No puede superar Los 19 Los establecimientos Deben mantener Las puertas cerradas Se limita El alumbrado público Y si fuera necesario Pueden decretarse El cierre De oficinas Y negocios Una hora Antes del habitual Además El ministerio del interior Ha recordado Que la multa Por permanecer Dentro de un vehículo Parado Con el aire acondicionado Activado Es de 444 euros Aquí No se ha puesto En discusión Estas medidas Del gobierno Ni siquiera La derecha Que en campaña electoral Como podéis imaginar Critica Absolutamente todo La envidia Joan Es escucharte Hablar de lluvia No se como te atreves Con lo que estamos Padeciendo aquí Por eso Por eso he empezado Con la lluvia Pero te decía Primero El margen Es más bajo 25 grados Italia Como tu describías Hace un par de días En este mismo programa Es un país hostil Vamos a decir A Ucrania O digamos No tan Hacia Ucrania No Italia Digamos que Una parte de los italianos Y luego Pero otra cosa El cumplimiento Que nos interesa Como culturas Mediterráneas Paralelas ¿Va a ser a la italiana O a la española O va a ser estricto El cumplimiento De estas medidas? No, no Yo creo que Los italianos Van a cumplir Están cumpliendo ya Estas medidas Dictadas por el gobierno Sucede algo parecido Al momento En que entró en vigor La prohibición De fumar En establecimientos En el interior De bares O restaurantes A partir Del primer día De aplicación De la normativa Los italianos Cumplieron A rajatabla Sin discusión Alguna Aquella Decisión Del gobierno Y ahora Pues está sucediendo Lo mismo Vamos a ver Que medidas Están tomando En Francia Y en Alemania Cristina del Casar Buenas tardes Buenas tardes Marta Pues mira Alemania Precisamente Fue uno de los países Que más dependencia Tiene del Garrus Y por eso Se dio prisa En crear su plan De medidas La primera Y de las más polémicas Fue volver a poner en marcha Las centrales de carbón También ciudades Como Berlín Múnich O Hannover Han tomado Sus propias medidas Por ejemplo Apagando sus monumentos históricos Y en el caso concreto De Hannover Desde el 1 de octubre Y hasta el 31 de marzo Se restringe el uso Del agua caliente En las instalaciones públicas Y edificios municipales A excepción De escuelas Residencias para mayores Y hospitales También hay un límite Por ciento Para la calefacción Que podrá estar A un máximo De 20 grados Y en el caso Por ejemplo De Múnich En Alemania También está limitada La calefacción Durante el invierno Y algo muy curioso Se apagarán los semáforos En momentos De poco De poco Tráfico Luego En el caso francés El gobierno Sí que es cierto Que amplió En todo el territorio Medidas Que ya se habían propuesto En París O en Lyon Prohíben así La publicidad luminosa En todas las ciudades Entre la 1 Y la 6 de la mañana A excepción De la estación De tren O los aeropuertos Que no cierran Por la noche Y al igual que en España Se prohíbe Que los comercios Tengan las puertas abiertas Con el uso Del aire acondicionado O a la calefacción Y también hay topes A la hora De los grados En interiores 19 en invierno Y 26 en verano Y por cierto Ya la ministra De Transición Energética Francesa Avanzó Que las multas Por dejar las puertas abiertas Podrían llegar Hasta los 750 euros Y ascender Hasta los 1500 En el caso De no apagar Estos carteles luminosos De publicidad Vamos a Londres Begoña Arce Buenas tardes Hola buenas tardes Begoña Me llamaba la atención Que he leído Que las compañías De gestión del agua Están pidiendo A la población Que limiten Sus duchas No sé si el gobierno Ausente Por el momento político En el que En el que estáis Ha tomado también Alguna medida de ahorro No, el gobierno Acabó muy rápido No ha tomado Ninguna medida Punto Las compañías Sí Son las que Compañías de agua Son ahora las que Están tratando De restringir El uso del agua Sencillamente porque Gran Bretaña vivió El mes de julio Más seco De los últimos Casi casi un siglo Desde los años 30 Y el mes de agosto Sigue elevando las temperaturas No hay rastro de lluvia Esta sequía Es muy persistente Y varias compañías De suministro de agua Han anunciado Introducción De prohibiciones temporales De uso de mangueras La prohibición de regar Pues plantas Jardines Parques La última compañía En hacerlo ha sido Justo este mediodía Agua del Támesis Que sirve a 15 millones De personas En el sureste de Inglaterra Incluido Londres Pero lo mismo Han hecho compañías similares En el centro de Inglaterra Y en Gales También en los medios De comunicación En periódicos Como el Daily Mail O el Times Esta mañana La BBC Están dando consejos Para ahorrar energía en casa Para ahorrar agua Váyamos No llenar la bañera Ducharse en cambio Aquí hay gente Que todavía ha sido Con la costumbre de la bañera A cortar la duración Incluso de las duchas Teniendo en cuenta Que se consumen 10 litros al minuto Asegurarse De que los grifos No gotean Que las lavadoras Van a tope Lavar la ropa En programas De corta duración Incluso preguntarse No sé si hace falta Lavar tanto la ropa Pero la verdad Es que dicho Todo esto Que está muy bien Tomar medidas en casa Lo cierto es que La privatización Del sector del agua Que fue muy polémica En la época De Margaret Thatcher Que fue la que lo llevó a cabo Ha llevado a las compañías A que busquen El mayor lucro posible Y no inviertan En el mantenimiento Y una quinta parte De todo el suministro De agua Se pierde Por rupturas De cañerías Debido al mal mantenimiento De la red Y no se han construido Por ejemplo Un nuevo depósito de agua En 30 años Y hay una planta De desalinización De aguas del Támesis Que está cerrada Y no se costó muchísimo Pero no funciona Por problemas de mantenimiento En fin Las compañías Simplemente no invierten Y también se traduce En un aumento De contaminación Muy muy fuerte Por vertidos De ríos y playas Os puedo decir Que son el 16% 16% De los ríos En Inglaterra y Gales Tienen el mínimo De calidad del agua Que requiere la Unión Europea Y esto es en cuanto A gestión del agua Y ahora se están hablando De tomar medidas Por la sequía Pero en cuanto Al ahorro energético Reino Unido Se queda al margen De lo que está pasando En Bruselas Y en Estados Unidos también Sí Se queda al margen Porque por ejemplo Bueno aquí El aire acondicionado Nadie lo tiene en casa Entonces esa recomendación No sería pertinente Claro Pero de momento Recomendaciones Para reducir la calefacción La iluminación pública Por ejemplo De los comercios Absolutamente nada Como decías Estamos de facto Sin un gobierno Que tome decisiones Habrá que esperar Al nuevo gobierno A partir de septiembre Para ver si deciden algo O algún plan de ahorro Aunque sin duda También os digo Que la mayor Y la mayor parte El mayor incentivo Digamos Para la mayoría De los ciudadanos Va a ser La factura Energética Va a ser Este invierno Suficientemente Disuasoria Porque se está calculando Que para abril Del año que viene Esa factura Va a ser De unos 5.200 euros Al año Como media Por hogar Hay un punto de contacto Del agua y la energía Que son las duchas Que se han convertido Como en la nueva innovación Europea Se habla de ducharse En 5 minutos Todavía no he probado Si soy capaz De ducharme en 5 minutos Pero de cuánto tiempo Se habla allí En el Reino Unido De cuánto tiene que durar Una ducha Para que sea Ecológicamente sostenible Bueno Se habla de que Una ducha A 10 litros por minuto Teóricamente En 3 minutos Te puedes duchar Si en África Lo harían Con mucha menos agua No se ha puesto Ningún récord Lo que sí se le está diciendo Diciendo a la gente No olvidemos Que este era un país De bañera Que la ducha Se introdujo Relativamente tarde Que ahora sí La mayoría de la gente Se ducha Pero hay mucha gente Todavía mayor Que sigue bañándose Y de hecho Si tú vas a los Betambresfas y tal Sigue habiendo unas bañeras Y los jacuzzis De moda también Y las piscinas En los jardines En fin Hay bastante agua Que ahorrar Y solamente hace falta Ver los parques Ahora mismo en Londres Que están desoladores Son erizales Están completamente amarillos El agua No se acumula Parecen muy verdes Y de pronto En tres días Se ponen amarillos Y el problema Es que es una sequía Muy persistente Que a los meteorólogos Les tienen muy Y a la gente Del medio ambiente Les tienen muy Muy preocupados Azahara Tú que has seguido Muy de cerca Todas las medidas De ahorro energético Aquí en España Y también en Estados Unidos Ayer el Senado Aprobó por fin Pues una de las medidas Estrella de Biden Para financiar Energías renovables Y reducir emisiones Pero tiene Un pero En mayúsculas Sí, sí Tiene una letra pequeña Que hay que leerla Y ampliarla Con una lupa Bueno, no es una medida De ahorro energético En teoría Es para luchar Con el cambio climático Han dicho Que se podrían Reducir emisiones Hasta un 40% De aquí al 2030 De acuerdo Con una firma Que es una firma privada Una consultoría Que yo no he encontrado Pues cómo se va a hacer Esa reducción de emisiones Pero claro A cambio De un plan de renovables Que es lo que plantea Esta ley Y básicamente Pues lo que han hecho Es dar un montón De concesiones Para la extracción De combustibles fósiles Por ejemplo La creación De gasoductos La construcción De gasoductos Estaba muy regulada Y ahora Pues esas regulaciones Las han relajado Y han dicho No, necesitamos más gasoductos Entonces pues Probablemente Se construyan más O sea Eso es inversión En infraestructura Con energía fósil Y otra de las concesiones Es que Para utilizar terrenos Federales Y aguas federales Que le llaman Para energías renovables Pues para montar Parques eólicos Esos terrenos Se tienen que conceder Antes A las compañías De extracción De combustibles fósiles O sea Tiene que haber Extracción de gas Y petróleo Antes de que se puedan utilizar Para parques eólicos O para parques solares Entonces claro Es una medida Que en realidad Lo que busca Es aumentar La capacidad energética Total Y de hecho Biden habló De seguridad energética Pero en cuanto A reducción de emisiones Pues yo tengo mis dudas O sea que eso Prima la seguridad energética Frente a A la reducción De gases contaminantes O de la lucha Contra el cambio climático Bueno Así están las cosas Joan Soles Begoña Arce Muchísimas gracias Gracias Cristina A vosotros Arrivederci Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Ayer vimos las imágenes De la toma de posesión Del nuevo presidente de Colombia De Gustavo Petro Que tuvo muchos simbolismos Uno de ellos fue El paso de la espada De Simón Bolívar Que encabezó La independencia de Colombia De otros países latinoamericanos La espada fue robada Por la guerrilla M19 En los años 70 Y cuando la guerrilla Depuso las armas en los 90 Devolvió la espada Al estado Y para Petro Que fue miembro De esta guerrilla Pues era importante Está la presencia De la espada En su toma de posesión Todos los asistentes Los líderes políticos Y los jefes de estado Allí presentes Se levantaron Al paso de la espada Salvo El rey de España Felipe VI Que fue el único Que permaneció sentado La verdad es que Desde el nuevo Gobierno colombiano No se ha hecho alusiones A este gesto Que en España Al menos en algunos sectores Pues se ha interpretado Como un desaire Una falta de respeto A un símbolo De libertad Y de soberanía De Colombia Y de toda la región En realidad Si hablamos Del rey de la Casa Real Pues salta como un resorte María Manjavacas Que está haciendo boletines Pero la tenemos aquí al lado María Buenas tardes Buenas tardes La Casa Real Ha mencionado algo de esto Ha hecho algún tipo de comentario De explicaciones No, nosotros que somos muy diligentes En el momento en que se produjo esto Pues llamamos a la Casa Real Y que nos dijeron Bueno, que no iban A hacer ningún comentario Es una forma de no entrar en la polémica Porque entrar en la polémica Supone engordarla Entonces muchas veces Es una respuesta que tienen de manual No comentamos Ni vamos a comentar Y efectivamente Era lo previsto Cuando yo ya estaba llamando a Zarzula Ya sabía que me iban a decir eso Pero bueno Es la confirmación Sí que hay que decir Que en la Casa Real El protocolo Es una señal Regia Y manda Lo que pasa que en este caso El protocolo Ellos que lo tienen muy cerrado todo La espada llegó De imprevisto O sea, quiero decir No estaba Acotado en el acto No se sabía Que iba a ser uno de los símbolos Que se utilizaran allí Quiero decir Que en este sentido Podía haber hecho lo mismo O no hacerlo Pero se hubiera preparado Porque el protocolo En este sentido Te marca un poco Lo que tienes que hacer Como fue improvisado El gesto del rey Fue espontáneo No se levantó Independientemente De lo que significa El gesto Si esto se hubiera preparado Todo se prepara La Casa del Rey En este sentido El rey tampoco tiene Conductas Que no sean avaladas Por el gobierno Me explico claramente O sea, de hecho En cada acto Va acompañado Por un miembro del gobierno Depende del rango Ministro Secretario de Estado En esta ocasión Y va al bar Con él No es que estuviera en el acto Porque él representa a España Pero no toma Ninguna decisión Es un papel simplemente Representativo Y bueno Pues allí el gesto Sí que No molestó Pero ha molestado aquí Y en este sentido Pues la respuesta De la Casa Real Es que no comenta Es que no sabemos Que ocurrió En el tiempo En el que el presidente Petro dice Traigan la espada 40 minutos Matías No, no, exacto No, el tiempo sí Pero qué ocurrió Es decir Porque además fíjate Que tú lo dices muy bien María Ningún comentario De la Casa Real El rey sin palabras Gestos Es decir Todo es como En cine mudo Y está claro Que a todos nos recuerda A Zapatero También sentado Frente a la bandera norteamericana En aquel célebre desfile Y también recuerda Por desgracia El gesto Este sí De la Casa Real De no enviar un comunicado A determinados partidos Parlamentarios españoles Es decir De efectuar Una disminución Para mí es un gesto Que es una equivocación Y que demuestra Que el rey Tiene una ideología Que la tiene Muy concreta No siempre moderada Por la reina Leticia Y que así como Su padre Juan Carlos Era un gran tacticista Que se hubiera levantado Sin ningún problema Pues el rey ha actuado De una forma Que por supuesto Pues satisface más A unos partidos Que a otros Yo no tengo claro Que el rey Juan Carlos Se hubiera levantado Pero bueno Es una opinión No hay información Porque imagino Que estarás pensando En el Porque no te callas Pero claro No tiene nada que ver En este sentido El rango de un acto Con el rango de otro Lo otro fue una expresión verbal Que puede ser altisonante Y que puede sonar a desprecio Y esto es un gesto No quiero decir Que un gesto No tenga la misma entidad Que una palabra Pero lo otro fue un exabrupto En toda la regla Y esto es un gesto Consensuado No hubo tiempo para el consenso Como en el protocolo Todo está muy medido O sea quiero decir Que si se hubiera sabido Hablan Castezarzuela Gobierno Y piensan Lo que tienen que hacer Pero como fue improvisado Lo improvisaron En este sentido Si el gesto del rey Fue espontáneo Creo que no me cabe La menor duda También me puedo equivocar Porque al decir Que no hay comentarios Tampoco tenemos Más información Pero claro Fue espontáneo Producto de una improvisación ¿Qué se hubiera hecho Si eso se supiera Que iba a ocurrir? Pues también Tengo mis dudas No lo sé Porque claro Como el símbolo oficial Para ellos Es la bandera Bueno no sé Yo tampoco soy La que lo tengo que decir Ni que juzgar No sé Pero sí que sé Que ellos desde luego No van a comentar Absolutamente nada En esas incógnitas Que plantean muy bien Porque nosotros Hemos de interpretar Con palabras Lo que ellos hacen Sin palabras Pero hay una cosa También muy clara ¿Qué hubiera pasado Si el rey se hubiera levantado? Personalmente No me hubiera afectado En lo más mínimo Ni positiva Ni negativamente Se hubiera formado También otra polémica De otro tono Estás invitado a un acto Y cumples Como tú dices Muy bien Con el protocolo del acto Pero no se sabía El protocolo En ese sentido Sí que quiero decir Si está en el protocolo Las hojas de protocolo Yo las conozco muy bien Hombre pero si tú ves Al resto de participantes Que se levantan Aunque ni siquiera El protocolo está muy escrito Hasta las etiquetas De presentación El protocolo Muchas veces Se puede improvisar Pero yo creo Que si distingue algo Al protocolo Es que no se improvisa nada Y que todo tiene que estar No te digo que escrito Pero vamos No te digo no Es que tiene que estar escrito Pablo tú que conoces Sí Seguramente tú María Tienes muchísima más información Que nosotros Pero Lo único tangible Que tenemos aquí Ahora mismo Es una foto Y en la foto Es chocante En la foto Porque ves todo el mundo De pie Sin saludar Sin nada De pie Sin sonreír Sin mal gestos Y quiero decir De pie Como puedes estar en un acto Como puedes estar en misa Y un no creyente Va a misa Y ve a la gente Que se pone de pie Y se pone de pie Y entonces Él parece ahí Sentado Ahí como De medio lado La foto La foto no favorece El gesto Evidentemente chocante Sin entrar en Honduras Lo que introduce Pablo Que no se le obligaba A aplaudir Es decir Hacer una manifestación A sumarse a un canto A un cántico Sino simplemente Ponerse respetuosamente de pie Eso no parece un exceso Bueno El respeto nunca es exceso Que tenemos que cambiar de registro Que viene María A hacer boletines Gracias a Zara Palomeque Y Matías Valles Un beso Un beso fuerte Hasta luego Pablo tú y yo seguimos Seguimos Suscríbete a la ventana Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 4 de la tarde Cadena SER La radio